Pues la verdad a mí nunca se me cruzó a ser piloto, y no porque pensara que no podía, sino pues nunca vi mujeres pilotos. Entonces nunca lo tomé como una opción. Cuando estaba en bachillerato, yo me sentía como limitada, como que ok, puedo estudiar contaduría, puedo estudiar medicina, o puedo estudiar para derecho, pero la verdad nada me motivaba y me sentía como muy limitada. Mi hermana, que es más pequeña que yo, ella le entró la locura de que ya yo quiero hacer un curso de piloto. Privado. Y mi papá, el sueño de él siempre fue ser piloto, entonces los dos se animaron e hicieron el curso. Mi hermana todavía estaba como muy pequeña, entonces no podía sacar la licencia, pero la dejaron sacar, o sea, la dejaron observar las clases. Y siempre hablaban de eso, yo pues, entre uno más sepa en esta vida, pues mejor, yo también me voy a animar y lo voy a hacer. Entonces empecé en Venezuela, hice el curso en tierra, y cuando terminé el curso en tierra, el único avión que había en Paramillo para la escuela, se le dañó el motor. Imagínate. Entonces no pude volar en Venezuela. Ok. Ahora, en este momento yo no sabía si esto todavía era como que lo que me apasionaba, ¿no? Todavía, porque no había volado, no había tenido como que la experiencia completa. Entonces hice un viaje con mi papá y con mi hermana, vinimos a Miami, y hice un Discovery Flight. No es un vuelo que haces con un instructor, no tienes que estar registrado para hacer un curso ni nada. Y me acuerdo que el instructor me dice, tú vas a despegar. Y yo, ¿cómo? Y él dice, sí, tú vas a despegar. Y yo me estaba muriendo de los nervios, pero esa sensación, como esa adrenalina y esa emoción, yo, ya, esto es lo que voy a hacer para el resto de mi vida. Y eso fue lo que me hizo entender que esa era mi pasión. Imagínate tú, o sea, que tuviste que experimentarlo para poder decir, esto es lo que yo quiero hacer. Exacto. Ahora, tú misma lo decías, ser piloto, mujer, no es sencillo, porque definitivamente es un mundo de hombres, o era, vamos a decirlo en el pasado, era un mundo de hombres, dominado por los hombres. ¿Cómo, cómo, cómo logró Daniela entrar allí? Pues, la verdad, como que nunca le presté mucha atención, nunca me enfoqué demasiado como que voy a ser la única mujer, sino es como que esto es lo que quiero hacer. Ya. Esto es lo que voy a hacer, y esto es como lo voy a hacer, y tengo que ser disciplinada, y van a haber días buenos y malos, pero la disciplina, pues, fue lo que me mantuvo en la línea. Sí, a veces era un poquito complicado, porque, pues, yo era la única mujer en una clase. Cuando estaba en Venezuela, pues, tenía muchísimas más amigas, me moví para acá, y desde que me moví para acá, estaba, pues, como en ese mundo de la universidad, la universidad de la aviación, había muchísimos más hombres, pero no es imposible. Y no significa una lucha de sexos para poder llegar a lo que has llegado, ¿no? No, para nada. Creo que he sido muy afortunada, porque sí he tenido muchísimo apoyo. Sí, a veces he escuchado algún comentario como que porque eres linda o sonríes, y ya pasa. Sí, me ha pasado. Sí, 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 sí. Sí, claro, es inevitable. Eso creo que pasa en todas las áreas, no te creas, no solamente en lo que estás haciendo tú. Pero bueno, pero lo has logrado, alcanzaste tu sueño, al final lo lograste y estás aquí, lo estás haciendo. ¿Estás trabajando con alguna aerolínea estadounidense en estos momentos? Sí, estoy trabajando para Frontier. ¿Para Frontier? Como primer oficial. O sea, ¿qué es la piloto principal? El capitán o la capitán es el piloto, pero nosotros trabajamos, o sea, por ejemplo, si hacemos un vuelo de Orlando para Atlanta, yo puedo volar el primero, de regreso volar el capitán. Obviamente, él o la capitán siempre va a tener, o sea, si hay una emergencia, yo debo de ayudar, yo debo dar mi opinión, pero él o la capitán siempre va a tener como que la última decisión que se debe tomar, en qué se va a hacer. Ahora, ahí me llama la atención, entre tantas cosas que me comentabas, tú llegaste a este país, incluso sin hablar inglés. Cero. Nada. Hi, bye. Más o menos, sí. Hi, my name is Daniela, y ya. Y ya. Sí. Y te pusiste a estudiar. Sí. El primer año que estuve acá, justamente en esa universidad que yo llegué a aviación, se llama Embryo Aeronautical University, ellos también tienen un instituto de inglés. Entonces, ahí fue donde atendí, todo ese año era tomando clases. Entonces, cuando vas a aprender un idioma, yo creo que lo mejor es mudarse al país, porque, o sea, estás forzado a que tienes que aprender el idioma para poder comunicarte. Yo tuve el error de que me la pasaba mucho con latinos, entonces yo creo que ya se ha aprendido el idioma un poquito más rápido. Tú dices, bueno, te noto un acento que no logro descifrar, porque es una mezcla de gocho con venezolano. Con colombiano. Con colombiano, exactamente. Ahí, hasta mexicano a veces uno puede llegar a pensar. Pero bueno, yo creo que es ese español mayamero, ¿no? Tal vez puede ser, ¿no? Puede ser, y también tengo tanto tiempo en los Estados Unidos, y siempre estás interactuando con personas de otros países, que yo siento que siempre se pega un poquito de todo, ¿no? Claro, claro. Daniela, ¿te queda gente en el Táchira, en Venezuela? Sí, mis papás todavía están allá, mis abuelos. Tengo muchísima familia en Venezuela todavía. Sí, ¿y has tenido la oportunidad de volver? No he vuelto desde el 2016. Ok. Sí, espero este año, creo que tengo que ir porque tengo que renovar el pasaporte. Ok. Y sí me encantaría volver, ir a mi casa, ver a mis familia, mis primos, mis abuelos, y todo. Sí, yo creo que todos tenemos eso ahí como presente, ¿no? Y en vista de todo esto que has aprendido, Daniela, y de este ejemplo que estás dando, porque definitivamente es un ejemplo, no solamente por el hecho de ser mujer, yo creo que por el hecho de poder haber logrado hacer realidad muchos de tus sueños. ¿Has pensado en quizás dar tus conocimientos a otros? Por eso te contacté, porque sí había recibido varias recomendaciones, como que, oye, sería bueno. Y usa mi página de Instagram, ¿no? Es pública para que haya personas que se motiven, vean que, oye, soy latina. No necesariamente, como tú dices, solamente mujer, pero soy latina. Hay muchas personas latinos que, pues, se sienten identificadas con mi historia. Y siempre estoy respondiendo preguntas, intento de ayudarlos. Nunca, y por ejemplo, yo nunca tuve un mentor, nunca tuve como que, oye, esto es lo que tienes que hacer, sino que así como pasito a pasito. Entonces, si puedo ayudar, me encantaría. Y como te digo, por eso te contacté, porque creo que me encantaría poder motivar a muchas otras mujeres, a muchos otros hombres también, que tal vez, oye, no sé qué hacer para el resto de mi vida, darles como otra oportunidad de trabajo. De verdad, que puedes hacer lo que tú quieras en tu vida, todo depende, que tienes que trabajar muy duro, de que no va a ser sencillo, y que va a haber días que tú vas a decir, tal vez esto no es para mí, pero tienes que seguir luchando. Así es. Y una excelente opción pudiera ser perfectamente ser piloto. Que quizás algunos no lo ven como una carrera. ¿Te ha pasado eso, Daniela? Pues, yo lo que hice fue un poco diferente. Porque normalmente cuando tú eres un piloto, vas a la escuela de vuelo, haces tus cursos, sacas tus licencias, y ya. Mira, yo me vine a una universidad de aviación, entonces yo soy licenciada en ciencias aeronáuticas, tomé muchísimas clases de aviación, es un degree, o ¿cómo te lees? Un grado, una, una. Un grado, exacto, de cuatro años. Yo lo saqué en tres años, porque yo me quedaba todos los veranos volando, tomando clases, intentando hacerlo lo más rápido que podía. Y mientras tomaba las clases, yo también estaba volando y sacando mis licencias de vuelo. Incluso en el 2016, yo ya tenía mi licencia de instructor, y yo logré empezar a trabajar como tiempo medio para la misma universidad. Entonces, estaba trabajando como instructora de vuelo, y también seguía tomando mis clases, me faltaba todavía una licencia, me logré graduar en el 2017, y ya en el 2018 empecé a trabajar como tiempo completo para la misma universidad, siendo instructora de vuelo. Guau, guau, qué bien. Te preguntan, ¿cuánto puede ganar un piloto? O ¿cuánto gana un piloto? Te consultan, vamos a hacer la pregunta. Bien. ¿Ganas por hora? ¿Ganas por ruta? ¿Por vuelo? ¿Cómo es eso? Ganamos por hora, pero, por ejemplo, en las aerolíneas tienes un mínimo de horas que te van a garantizar que te van a pagar. La mía son 75 horas al mes, y si trabajas más, pues esas horas que vas a volar de más, te las van a pagar extra. Tenemos limitaciones, como que no podemos volar más de 100 horas al mes, no podemos volar más de 1.000 horas al año. Sí. Ahorita creo que es el tiempo perfecto para ser pilotos, porque me imagino que muchos han escuchado que hay escasez. Entonces, hay muchísimas oportunidades. Hay escasez, qué increíble. De todo. Sí, sí. No, pero hay escasez, efectivamente, a raíz del tema de la pandemia también, ha habido muchísimos problemas, ¿no? Sí. Te consultan, tengo 52 años, ¿puedo estudiar para piloto a mi edad? Sí, podrías hacer tu curso de privado, y podrías volar, podrías hacer el instrumento también. Bien. Ahorita, el año que te tienes que jubilar es 65 años, por ahí viene la noticia que lo querían subir a 67, pero sí. Sí. ¿Qué edad tienes tú? Te preguntan aquí que estas mujeres son una cosa seria. Ella es una chica muy joven, ¿vale? No llega... No. Tengo 27 años. Claro, yo iba a decir, no llega a 30 años, ¿no? 27 añitos. Bella, además. Bueno, ya te preguntaban aquí que si de edad puede ser impedimento. ¿Esta persona tiene 36? Creo que no, ¿verdad? No, sí se puede. Incluso yo volé con un capitán, creo que él tenía 40 y pico, y él me dijo que él empezó a sus 35 años. Ajá. Y ya estaba hablando con él, ya era capitán, entonces sí se puede. Ajá, ajá. Bueno, aquí te comentan excelentes ejemplos como migrante y como mujer, si se puede, admirable, gracias. Tengo 21 años, dice alguien aquí, tengo oportunidad de ser piloto, claro. Claro que sí. Y es una chica, imagínate, esto es el momento perfecto para poder inscribirte en la universidad que me comentaste se llama, ¿me puedes repetir? En Brueville Aeronautical University. Hay dos, hay una en Daytona Beach y la otra en Arizona. Ok, y la que tú estudiaste fue en Daytona. En Daytona, sí. Que está aquí en Florida, ¿correcto? Bueno, aquí ya, aquí creo que alguien entró tarde que te pregunte qué te motivó a ser piloto, ya ella pues justamente hablaba bastante sobre esto. ¿Tienes que tener visión 2020 para ser piloto? Depende de la aerolínea, es que quieres trabajar para aerolínea. Por ejemplo, yo uso lentes. ¿Ah, sí? Ajá. Es necesario ser... Después de estar un poco más lejos, pero no de cerca. Ok. ¿Es necesario ser residente para poder trabajar como piloto? O sea, residente... Depende. Por ejemplo, yo llegué acá y yo llegué con visa de estudiante. Empecé a trabajar como instructora de vuelo para esta universidad. Y esto es algo que recomiendo porque yo, como te digo, llegué y yo iba pasito a pasito y no sabía de esto, que la verdad cuando me enteré yo como que, wow, qué suerte. La universidad donde yo estaba trabajando, ellos te pueden patrocinar para la visa de trabajo y también te pueden patrocinar para la green car. Ok. Porque para las aerolíneas, si no te van a patrocinar para ni visa de trabajo, ya tienes que tener residencia, por lo menos. Ok. Una vez, exactamente. Ya ahí sí tienes que tener como tal residencia. Pero creo que es bueno tener un plan. Si tú vas a emigrar, ver cuáles son las opciones que tienes para convertirte en residente o en ciudadano, o si puedes trabajar con un permiso de trabajo. Es muy importante enfocarse en eso también. ¿Puedes recibir ayuda financiera para estudiar esta carrera? Te preguntan. ¿Puedes aplicar para becas? Sí. Sí, claro. Me imagino que sí. Es una carrera como cualquier otra. Exacto. Lo que pasa es que, por eso al principio, al principio yo te hacía esa pregunta, Daniela, porque quizás en el pasado era como una especie de eso, de un curso y ya, ¿no? O sea, haces un curso de piloto y cualquiera pudiera ser piloto. Efectivamente, cualquiera puede hacerlo, pero que tenga habilidades como la que tiene Daniela y tantos otros. Pero ella, en el caso particular de ella, ella se preparó un poco más allá y estudió, ¿me recuerdas la carrera? Ciencias aeronáuticas. Ciencias aeronáuticas. Ciencias aeronáuticas, exactamente. El costo aproximado, bueno, no sé cuánto puede ser, pero es... Es muy caro. Es caro, es caro, claro. Es caro, es caro. Sí, no es una carrera barata. Porque además, nos ponemos nosotros en las manos de ustedes cuando volamos en un avión, ¿no? Sí, sí, es de mucha responsabilidad. Mi consejo también para aquellos que quieran empezar en aviación. Sí sería bueno que estudiara una carrera. Yo creo que si pudiese cambiar el pasado, estudiaría algo diferente como para tener un plan B. Porque si algo pasa y no puedo volar, pues sí sería bueno obtener algo más. Por eso estoy haciendo mi maestra y ahorita en algo diferente. Pero sería bueno que estudien una carrera y que hagan los cursos, que busquen dónde quieren volar, contacten diferentes escuelas de vuelo, tienen que comparar precios, tiempo, qué aviones tienen y cosas así. Y así les ayuda a tomar una decisión de qué es lo que mejor les sirve para ustedes. Porque lo que hice yo tal vez no sea lo mejor para ti, si estás buscando ponerte en el mundo de la aviación. Luego del 11 de septiembre cambiaron las leyes para estudiar en Estados Unidos. Sí, me imagino que ha habido muchos cambios al respecto. Si padeces problemas de la atención, pero controlada, ¿puedes volar? ¿Cuál fue la pregunta? Te repito, si padeces de la tensión, pero controlada, ¿puedes volar? Hay muchas restricciones. No te sabría dar la respuesta, tendría que preguntar. Nosotros tenemos que ir cada año a un médico específico para la aviación. Ellos te dicen, dependiendo de lo que tengas, si puedes o no puedes volar. Lo que estaba diciendo es que después de lo de las Torres Gemelas, por ejemplo, yo soy residente, pero no soy ciudadana. Entonces, cada vez que yo, o cuando estaba en visa de estudiante, cada vez que iba a hacer un nuevo curso, yo tenía que aplicar algo diferente en el cual me hacían un background check, tenía que poner las huellas para asegurarse de que yo no era como una amenaza para la aviación. Y todas las personas que no sean ciudadanos y que van a venir a hacer un curso de vuelo, tienen que hacer ese proceso. Mira, hay una chica que te pregunta acerca de la estatura promedio. No sé por qué te lo pregunta. ¿Hay algún impedimento al respecto? Depende del país. En Estados Unidos no lo hay. Ok. Incluso me acuerdo que yo tenía estudiantes y eran bien chiquitas. Y yo no soy alta. Ok. Entonces, sí puede ser un impedimento, claro, porque tienes que llegar, digamos, a todos los... Pero ahorita hay muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando estaba siendo instructora de vuelo, había como que unos roll pedals extensions, unas extensiones para los pedales, para aquellos que eran más chiquitos. Entonces, hay muchas cosas nuevas que salen para ajustar a cada cuerpo o a cada estatura. ¿Sientes que el idioma es limitante? Fue una de las cosas más difíciles. Incluso cuando empecé a volar, a mí me daba pánico volar con la torre de control. Claro. Mucho pánico. Incluso cuando yo hice mi primer solo, que tenía que ir a volar yo sola, yo, no, yo voy a ir a este aeropuerto porque allá no hay torre de control. Y ahorita digo, Dios mío, qué loca. Pero sí, sí fue difícil. Y ahorita, pues, no sé, siento que como que crecí, viví en Venezuela, siempre estoy hablando español, pues, a veces estoy hablando en inglés, me acuerdo la palabra en español, pero también me pasa, estoy hablando en español, me acuerdo la palabra en inglés. Entonces, bueno. Mira, Daniela, aquí te hacen una pregunta que me parece, de pronto, que no sé qué puedes comentar al respecto, que si viste lo del accidente reciente aquí en el aeropuerto de Miami, que, bueno, ¿qué te pareció? Algunos dicen que el piloto fue un héroe. ¿Qué piensas al respecto? Sí, es increíble, o sea, los videos se ven y da temor, ¿no? Porque, como te digo, uno de los transportes más seguros es el aéreo. Lo que pasa es que cuando ves un accidente, pues, o sea, la cantidad, puede haber, ¿no? Como se dice, el humo, fuego y cosas así, entonces, pues, es un poco atemorizante. Claro, llama mucho la atención y, por supuesto, claro, y además que todos hemos, o si no todos, casi todos hemos volado y tú te sientes como que, ¿qué hago? ¿Me quiero salir? ¿Lo puedo? Sí. Exacto. Pero sí, me parece que el piloto hizo un trabajo increíble, me parece excelente y de que creo que hubo muy pocos heridos. No, y fueron heridos negros, gracias a Dios, tres heridos y gracias a Dios salieron rápido. Exactamente. Lo único que sí me encantaría agradecer porque vi en el video, por ejemplo, de unos pasajeros con sus maletas. El hecho de que estés sacando la maleta en una emergencia puede costar la vida de otra persona o de muchas personas que estén en ese avión. Entonces, escuchen mucho las instrucciones. Si dicen, evacuar, salte, que tu vida vale mil y no lo material. Claro, qué interesante, ¿cierto? Sí, bueno, pero era lógico, quizás no sabían, pero la verdad es que no me había percatado de ello. Sí, vi a mucha gente con su maletín de mano y bueno, claro, es lógico, ¿no? No sé, ahorita que lo dices no me había percatado de ello. Cuando ustedes escuchen evacuar, salgan ya. Sí, 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 sí. Obviamente tienen que escuchar las instrucciones de dónde se debe salir porque no quieren ir hacia dónde está el juego ni nada. Exacto, exactamente, sí. Oye, bueno, Daniela, de verdad que he sido encantadora de haber conversado contigo y aprender, porque además aprendí muchísimo con esta conversación de hoy. Me alegra muchísimo. No, 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 no. Aquí te preguntan y yo te lo quería hacer de otra manera, pero te lo voy a preguntar como lo dicen por aquí. ¿Qué hacen los pasajeros cuando ven a una piloto tan bella? Pensarán que es una aeromosa. Sí, me ha pasado. ¿Qué ha pasado? Claro. Sí, me ha pasado bastante que si me pregunta. Incluso un amigo me dijo que no usara este tie porque él dice, van a pensar que eres una aeromosa y yo, usa lo que usé, van a pensar que soy aeromosa. Pero te digo, yo no le presto atención a lo que la gente me diga. Yo sé lo que soy, yo soy por lo que trabajé y eso es lo que importa. Exactamente, así es. Y con ese pensamiento de verdad me quedo, porque creo que definitivamente lo estás haciendo muy bien. Me encanta tu exposición, me encanta incluso que me hayas escrito y que tengas esas, no sé, esas ganas de enseñar y de ayudar a otros y de dar un poco de lo que has aprendido y sobre todo de dar ese ejemplo que estás dando justamente en este momento. ¿Cuál es tu, digamos, tu ruta favorita actualmente donde estás con Frontier? Pues acabo de empezar con Frontier. En general empecé entrenamiento a finales de marzo. Los primeros dos meses tienes que ir a clase en tierra, simuladores. Entonces empecé a volar hace poquito. Ok, ok. ¿Y cuáles hasta ahora son las rutas que tienes? No sé. Vamos a Cancún, vamos a Costa Rica, muchos lugares acá en los Estados Unidos también. No vamos hacia Europa. Ok, ok. Bueno, voy a estar pendiente entonces para ver si en algún momento me compro un pasaje con Frontier y me consigo y tengo la suerte de volar con Daniela. Daniela, gracias por esto. Gracias por permitirme conversar contigo. Qué placer. Que Dios te bendiga y te siga dando muchísimas bendiciones en esta bonita carrera que tienes. Amén. Muchísimas gracias a ti por compartir mi historia en tu... No, por favor. Y cuéntame, ¿estás casada pero no tienes Samu? No, 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 no. Oye, porque eso sí, eso no lo había pensado. Eso de ser mamá piloto de ser Kevin, ¿no? Sí, sí. Pero están los planes, me imagino. No sé. Nunca he tenido como el deseo de ser mamá. Hay muchas mujeres que yo quiero ser mamá y yo como... ¡Ah, no! ¡Guau! Sí, pero bueno, ya verá, todo a su tiempo. Beso grande y gracias, sí. Muchísimas gracias a ti. Vale, feliz día. Igualmente. Gracias.